Bueno queridos amigos suscriptores, esta vez venimos con una pequeña serie esperando que sea de su agrado queridos amigos. Esta serie se trata de casos y hechos de la vida real. Se trata de el rico que siempre está humillando al más pobre y más necesitado. Así que que papel nos va a interpretar usted en esta serie. Yo soy Herminia, soy la esposa de Abel y yo soy de mucho dinero. Bueno, mi nombre es Carlota y soy esposa de Teodoro. Mi nombre es Tomasa y soy una mujer muy sufrida y muy humillada y soy la mamá de Arturo. Bueno, como pueden ver aquí en estos trapitos, yo voy a interpretar el papel de Arturo. Un trabajador que es humillado por las personas de dinero. Bueno, pues yo voy a ser uno de los adinerados y mi nombre va a ser Teodoro y voy a ser el esposo de Carlota. Yo también pues, mi nombre es Abel, soy un hombre millonario, un hombre acostumbrado a humillar al más pobre. Y soy el esposo de Herminia. Qué bueno volver a nuestras tierras a ver estas propiedades que tenemos acá. A ver, y pues, ¿cómo están? Sí, ¿cómo estamos? Por ahí. Hola, hola. Sí, pero ya ves que la vida nos volvió a traer de nuevo. Sí, así es. ¿Cómo les ha ido por ahí? Muy bien. Pues sí, aquí, cuidando lo que nos dejan cargado. Pues yo veo que este volado como que no está muy, muy limpio esto, como que si no trabajan acá va. Y usted no pone gente a trabajar y el... Pues sí, yo tengo ahí mi mozo, pero... Pues sí, yo lo estoy ahí presionando. Incluso me toca explotarlo porque... Pues para sacarle todo el provecho que trabaja aquí. ¿Y todavía vive en la cochera aquella donde me dijo que lo habían acomodado? Sí, allí. ¿A de veras? Pues sí, yo ahorita lo tengo trabajando, si quiere vamos a verlo. Pues hay que ir a ver, a ver si es cierto. Usted le da el calificativo. Sí, ahí vamos a ver. De que vea cómo trabaja, pues. ¿Y dónde está mi ganado? Pues, pues, mire, allí están. Las tenemos bien cuidadas. Bueno, incluso yo personalmente me toca encargarme de esto porque... Pues es inútil que tenemos ahí, no sirve para mucho, pero ahí lo estoy cuidando para que trabaje, pues. Yo veo algunas algo flacas, no sé qué pasa. Pues no, no... Pues nosotros tratamos de cuidarlos, incluso a él sí lo pongo por veces también, a que me las cuide. ¿Y a dónde está el trabajador? Por aquí está, vamos allá, vamos, pues. Buenas muchachos. Buenas patrocito, ¿cómo está? No, ¿cómo se pone a creer que yo le voy a dar los otros? No, la patrocito es guácala. Uy, no, hombre. No hay necesidad. Pero si no tengo nada de malo, patrón. Pero no me puede tocar. Es por mi trabajo, mire, yo me toca que ande trabajando. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha estado la vida por ahí? Pues, a mí es de maravilla. Ah, qué bueno. No, lo único que veo es que no te va muy bien, como que no quieres trabajar. Bien, es que mire, está la cuba, no está fallando, porque... Pero si me compro y no está mejor, yo trabajo mejor. Yo se lo subo. ¿Para eso le pago para que compre una? Sin vergüenza, ¿cómo te pones a pedir todavía después de lo que yo te doy? Pero si no me dan nada, ni siquiera me dan para la comida. Solo para quejarse, bueno. Pero para trabajar, no. Bueno, mire, como tengo arreglado el cerco, el ganado se lo tengo gordo. Todo seco está. Además, falta ganado. Tal vez usted lo vendió. No, ese es el ganado en otro terreno. Este, ya lo tengo. ¿Y en cuál terreno? ¿En esa montaña? No, señor, está bien chacadito. Lo tengo, mire, aquí con mi comida. No, tus excusas son, hasta temblando está. Yo vengo, mire, patróncito, se lo voy a explicar. No, cuidado, no me toques. A las seis de la mañana estoy trabajando, mire. Ya llegan las seis de la tarde, estoy ya trabajando. Por mantenerla bonita su tierra. Y no, creo que, o anda lenta esta trompa, que no vea bien como tengo la tierra. Y me está ofendiendo después de que yo lo tengo. No, 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 es una sugerencia. Córrelo, no le hable así a la gente de categoría. Los ha igualado. Pero es que, mire como tengo bonito aquí. Bueno, yo creo que ya voy a desayunar porque ya haciendo horas, hasta el agua se me acabó. Ni debería de desayunar, si, póngase a trabajar. Sí, de quito el trabajo. Para trabajar, cierro. Le vamos a descontar los minutos que va a perder en comer. Ay, mamá, ya sabía lo que viniste, mamá. Sí, hijo, aquí está el desayuno. Ya tenía una gran hambre. Con permiso, patrón, voy a comer ahorita. Para eso es bueno, para comer, pero al menos para trabajar. Ay, Dios mío, mamá, ya no aguanto estas humillaciones que me hacen esta gente. Ay, deja a hijos de Dios, van a tener su recompensa de los otros. No, porque somos unas personas sufridas, pobres. Algún día me va a cambiar la vida. Algún día, primero Dios, vamos a salir de esta pobreza en que estamos y vamos a tener las comodidades como vivir. Pero en ese estilo que no trabaja, ¿cómo nos va a cambiar la vida? Y no vamos a dejar que nadie los humille. Solo porque estamos en sus tierras. No, patrón, no sea así, no nos humille tanto. No, yo estoy humillando, solamente le estoy diciendo la verdad. Sin vergüenza, coma rápido para que trabaje. Tener paciencia, hijo, tener paciencia. Nunca se pone solo a hablar. Tener paciencia, algún día, primero Dios la vida nos va a cambiar y Dios nos va a bendecir mejor. A mí me toca ponerlo a trabajar todo el día, pero la verdad es que no veo que se pongan algo. Apúrese, ya me exigieron más trabajo. Mamá, no quiero que estés sufriendo estas humillaciones tú también aquí. Sí, es lo mejor que se vaya allá porque pues... Y por favor, me llenas agua y me lo anijas más rato porque ya me la terminé, que está tremendo el solazo que está teniendo. ¿Hasta cuando llegue a la casa que tome agua, que desquite el día? Sí, hijo, ya te voy a traer el agua. Vaya, entonces... Bueno, ya regreso, hijo, voy a traerte el agua de tu mar. ¿Cómo voy a traerte el agua de tu mar? Usted se va a ir a trabajar a cuidar esos cerdos que tengo allí, no me los esté dejando morir del hambre. Pero de cuidado, mamá, de hacerlo porque de todas maneras... No hable tanto, hombre, trabaje. Tengo buenas noticias. ¿Qué pasó, primo? Porque pues desde ya tiempo me estaban ofreciendo por allá una hacienda. Y francamente, pues, me animaba a comprarla. Pues sí, yo creo que nos conviene. Sí, nos conviene porque entre más propiedades tengamos, pues mejor, más dinero. Si a usted no le parece como esta tierra, pues podemos hacer algo aquí, no sé, tal vez este... Yo veo que estas tierras aquí tienen suficiente agua. Sí, eso. No nos caería mal, pues, hacer un turicentro aquí nos da más dinero. Pues sí, verdad, y poner unos grandes toboganes, ¿verdad? Pero patrón, si hace eso, ¿cómo voy a trabajar yo? Es que yo a usted no lo invité en esta plática. Vamos a igualar. Es la fuente de nosotros por aquí. Yo trabajo para comer, ¿no está usted? Y si arregla aquí, ¿cómo vamos a trabajar nosotros? ¿Cómo vamos a trabajar yo no estoy dando hasta bien tarde? Aunque sea de barrendero. Ay, Dios mío. No se mete en nuestra plática, hombre, trabaja. Eso lo cuento. Francamente, ahora la vida está seria en ese aspecto porque uno casi que paga por gusto. Ya pone a una gente a trabajar y a la hora quieren meterse en las pláticas de uno. Ay, felicidades, patróncito. Mire, qué esposa tan guapa tiene usted. ¿También usted, mi patrón? No sé, igualado. ¿Cómo lo dice así a nosotros? Sí, solo estoy elogiándolas porque son bien bonitas ustedes dos. No se ponga a nivel de nosotros. Sí. Guácala. ¿Quién va a querer casarse con usted? Sí, eso digo yo. Mire cómo anda todo mugriento ahí. La verdad que en este tiempo no se puede ni elogiar a una mujer porque ya lo están tratando aún. Los esposos de nosotros tienen mucho dinero. Y usted no tiene nada, ni dónde caerse muerto. Bueno, pues tiene razón, pero soy una persona humilde y no les quiero hacer daño, sino que solo practicar con ustedes. No, no creo que usted es una regaña del patrón, va a decir. Ah, hasta eso es una ofensa que alguien tan pobre hable con nosotros que tenemos mucho dinero. Sí. Esta, vamos a ir a ver el ganado. ¿Le puedo mostrar, patrones, para que vean lo que he hecho? Y decir que hasta la fila tengo llena el ganado de la humana. Ese es el novillo de la roca, está allí como que él se muerde de sangre, ¿verdad? Sí, ese yo lo criaba porque a la mamá se le murió. Yo lo fui, hacía pura pacha. Ah, déjale. Sí. Ah, sí. Sí, como que se ve algo más o menos mal encarar al animal, ¿verdad? Sí, mire. Sí. Hasta allá tengo la vida en la fila. Mire, como que salió ya el animalito. Ajá. Este, venga, patroncito, lo voy a bajar aquí para que no se... Ay, no, no me toques. No, guácala, yo puedo yo sola. Ay, Dios mío, uno tiene a través de este cortesco, pero no... ¿Y cómo quiere que lo toquemos si anda todo chusco? ¿Hm? Ay, no, y el cuarto. Me imagino que hay que lavarse con lejilla después de que alguien así... Desinfectarse, lajando. ...lo toque a uno. Y el cuarto. Sí, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que he hecho aquí? Ah, mire, estos arreglos, ¿ves? Por ejemplo, acá he puesto estas tierras, porque aquí hay lodo. Y donde uno se para puede realizar, pero... Pero siempre hay lodo. ¿Aquí hay lodo, mire? Es que yo le pedí al patrón aquí, que usted dejó, le pedí cinco bolas de cemento y solo me dio dos. Ah, o sea, que tú te robas el dinero? No sea mentiroso. No, 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 nada de eso. Ah, vendo. Seguro que hay antes de... Sí, él lo vende. Porque dueña mis zapatos, pongo ese lodo que mantiene, ve. Sí, sí, pero si usted no me dio las cinco bolas, yo solo dos, José, porque dos, nomás me trajo. Y yo no puedo hacer nada más. Si quieren, pregúntale a mi mamá, ya está estiga. Y nosotros somos gente honrada. ¿Soy quien me está acusando a mí después de todo lo que le ha dado, le ha ayudado? ¡Córralo! Yo pienso que usted lo tiene en la casa, nomás, pues, de lo que está diciendo. Nosotros con mi mamá somos una gente honrada, que usted puede confiar plenamente, patrón. Se lo prometo que yo no le voy a robar nada. Mira, hasta mi comita ya anda en las últimas, pero... ¡Pongale un cabo nuevo! Pero no le he robado nada, sino que yo estoy dando las evidencias de que solo dos bolsas me trajo. Pues de alguna manera hoy ya estoy acá, voy a ver qué es lo que pasa aquí, porque uno dice que no, el otro dice que no tampoco. Pues la realidad es saber dónde está, pero que se sabe, se sabe. No, primo, usted no puede desconfiar de mí tampoco, este es el sinvergüenza que dice mentira. Él se la roba, si cabal, ¿por qué con qué necesidad podían robar ustedes? Todos estos problemas me están pasando solo porque a mi hermano le dieron de vivir. Pero como siempre dice el dicho, que al perro más flaco se le pegan las pulgas, pero no es porque no lo ofender, patrón. Yo solo estoy hablando de lo que yo vi y lo que yo hice aquí. No me gustó lo demás, pero... Sinvergüenza, malagradecido, todavía sale con eso. Para mí que usted dice mucho es indirecto, yo no sé realmente qué es lo que quiere decir. No, pero como le digo, mi mamá es testiga de que nosotros somos gente honrada. Son mamá y usted son una gente iguales, hombre. Le hemos servido, patrón, por muchos años. Muertos de hambre, eso es lo que son, muertos dientes. Yo lo que estoy pensando ahorita, de que ya uno cuando está por allá le cuentan una cosa, ya cuando uno está acá le cuentan otra. Mira aquí es pura agua, yo la jalo todos los días para que esté aquí. Y para que aquí lava mi mamá en ese volado ahí, miren esa piedra. Ahí lava todo lo que es, hasta los ensillados de los caballos que tiene usted ahí las lava. ¿Es cierto eso? Si siguen así, va a haber que despedirlos mejor para que ya no sabe el problema. No, si no creo, miren qué bonitos están los terrenos de ustedes. Los tengo bien chaneaditos con esta cumita. Sin vergüenza, solo justificando. Bueno, patrón, yo ahorita ya me voy a trabajar allá porque he dejado el trabajo a medias. Ya me aburrí de tanto insulto, pero de todas maneras ya me voy a entrar. Además no vaya a trabajar, es lo que tiene que hacer, para eso le pago. Deja a andar perdiendo su tiempo aquí. Porque aquí nosotros somos los que los vamos a arreglar aquí con el primo. ¿Qué pasó? Yo te he mandado dinero para que hagas todos estos trabajos y me vengo a encontrar con ese gran lodón. ¿Qué pasó? ¿Dónde está el cemento que dijimos que iban a comprar? Pues la verdad es que él es un mentiroso. Porque yo le he dado de todo y yo no sé qué es lo que él hace. Quizás ha vendido las cosas que yo le doy. ¿Será que le estás echando las culpas al campesino? Pues no, pues porque yo le he dado todo lo que él necesita y él es el inútil. Yo no sé qué hace las cosas. Como le digo, a lo mejor se las roba o las vende. Pues de alguna forma, como digo, lo voy a averiguar. Está bueno. Porque al final yo estaba acusando al campesino de por gusto al rato me va a tocar que pedir hasta una disculpa. No, es que él es el de la culpa. Yo, sinceramente, yo salgo limpio. Ajá. Pues primo, entonces usted está desconfiando de mí, que soy su familia, que soy de su clase. Desconfía de mí y le está dando la confianza a un pobretón, un vagabundo, un ladrón. Pues no sé al final quién será ladrón, pero por lo menos hay que se quede el beneficio de la duda. Pues bueno, ahí usted sabe qué hacer, pero me ofende mucho el pensar mal de mí. Sabe que somos familia y todos, somos de la misma clase. Claro.